Venga, es el momento ya de ir chicos Vamos a ir ahora mismo a rescatar a Alejo A la presión infectada por zombies Y con mucha fuerza chicos Porque para ir a un lugar como ese Te necesitamos vuestra fuerza La fuerza de todos los chicos H4 ¡Se ha quitado la meluja! ¿Por qué te quitas eso? Vamos a salir ya y los zombies están ahí fuera ¿Me lo pongo otra vez? Sí Venga, una, dos y tres Es que no se puede respirar Solo es un segundo hasta que lleguemos ahí Venga H4, pues hay zombies en la puta ¿Está bien o vas para arriba? H4, tu disfraces, perfecto Eres un zombie estupendo Eres el zombie Rasputin Pero, ¿y Laurichi? Que parece una especie de vieja chocha Pues eso, una vieja zombie Vale chicos, quiero que estimáis en comentarios ¿Cuál es el disfraces más os gusta? Nosotros vamos a proceder a salir de casa Estamos en medio de un apocalipsis zombie Y lo único que tenemos que hacer es salir y llegar hasta la prisión Que está en lo alto de la montaña ¡Despera! ¿Qué pasa? Espérate que no sé qué le pasa a Laurichi No hay un gorro de bruja por aquí ¿Para qué? Para ponerme de parecer una bruja zombie A ver Laura No empieces a entretenerte con tonterías Para los que no lo sepan Alejo y Boa está en esa prisión zombie Infectada de zombies y de payasos zombies Y tenemos que rescatarle Y nuestra única forma y nuestra idea ha sido Pues ponernos tal como zombies ¿Sabes lo que ha pasado Sarai? ¿Qué? Que Alejo y Boa, bueno, los chicos lo sabrán ya No sé si me entendéis bien Porque tengo la boca aquí abratada Te entienden perfectamente Chicos, Alejo y Boa lo que hizo fue salvarme Había una horda de zombies Y lo que hizo fue decir ¡Zombies seguidme! O sea, los atrajo a todos Y me dijo H4, escámpate ahí Ese fue a la prisión Y me dejó a mí libre, chicos ¡Ay, qué pena! ¡Me da mucha pena! ¡Qué buena gente! Es Alejo y Boa ¡Qué muy bueno, chicos! Por mí se le hizo todo No hay ningún gorro de bruja para mí Lo que estás perfecta así Que pareces una monja loca Venga Un jamón, Sarai, una monjamón A ver, H4 Tú te vas así, ¿no? Con esas pintas Sí, yo soy un zombi ahora mismo Las chanclas me quedan No sé si deberías de pintarte Yo por ejemplo Porque yo también chanclas Ya, pero yo por lo menos Me he pintado la piel de verde Y cosas de zombies Pero es que me hace la piel A ver, chicos Vamos a salir Primero tenemos que desatrancar la puerta Laura Por favor Desatranca El momento de salir A la prisión de zombies Es ahora Ya sabéis que los zombies A esta hora del día Están como letargados Un poco más dormidos Es por la noche Cuando se activan Y se vuelven locos Y desgarradores Venga, Laura Desatranca eso Tira fuerte Venga, bestia Claro, cuidado ahora Que no hay zombis ¿Cómo? Espero que no A ver, Laura Claro, está todo lleno de hordas Que se asomen primero a los chicos Vale Si, mira vosotros Corre, que lo miren ellos Si os comen a vosotros Da igual Porque sois la cámara, chicos Chicos ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada No hay nadie No hay nadie ¿Cómo no va a haber nadie? Ahora Todo libre Vía libre H4 rápida Chicos, esperad Que vigilemos a la vuelta De la esquina Quédate ahí por si acaso Mira, H4 Es muy creepy H4 ¿Qué? Creepy Pero eres un zombie De verdad H4 El tuyo es el mejor Es para hacer así Mira Y justo sale de una casa Donde pone caution Vale Ah Me he pinchado Laura, que ves si hago bien mi papel Lo haces genial Venga Asómate ahí No hay nadie H4 Cierra la puerta y nos vamos Venga Vale, chicos Pues ya vamos A dirección A salvar a Alejo Por fin Un momento ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos, Laura? ¿Cómo que a dónde vamos? Pues a salvar a Alejo y Goa ¿Cómo vamos a salvar a Alejo? Así Nos hace falta una idea más Pero si ya nos hemos disfrazado todos Laura, si vamos así Y llegamos a la prisión ¿Qué pasa? Necesitamos disfrazar a Alejo de zombie también ¡Hala! Se nos ha olvidado eso ¿Cómo se nos ha dejado un traje para él? Espera, H4 No cierres No cierres ¿Qué pasa, chica? Yo me iba ya No podemos irnos todavía ¿Por qué? A H4 necesitamos buscarle un disfraz a Alejo Para esconderle cuando lleguemos allí Es verdad Porque él va a seguir pareciendo un humano Y tenemos muchas cosas para Alejo Corre, vamos a buscarle uno Que así escapamos con él Podríamos cogerle Podríamos comprarle otro disfraz de Rasputín ¿O no hay tiempo? De Rasputín no sé Creo Creo que tengo una idea A ver qué os parece Claro Vení Podemos cogerle una calabaza Ponerla en la cabeza ¿Qué calabaza? No sé ¿No tenemos algún otro disfraz? A ver Un gorro de brujinda ¿Lo quieres disfrazar a Alejo y Goa de bruja? Ya sé Le ponemos la medusa a esa marina A ver, esto no es mala idea, H4 Porque esto se le pone Y le pintamos unos ojos Y es un fantasma Laura, que tiene que ser de zombi De zombi De zombi, de zombi, de zombi H4 ¿Qué podemos hacerle de zombi? Es que de zombi lo mejor que tenemos Es lo que llevo yo puesto ahora mismo Mmm, claro Pero, no, pero se me ocurre otra cosa Es zombi payaso Esto es payaso zombi Ya sé En la cabaña de brujinda hay muchas cosas Sí Rápido, vengamos Yo no he encontrado ningún gorro A ver No sé si va a haber muchas cosas ahí, ¿eh? Lo primero es un calzado de su talla Y es este ¿Un calzado? Es verdad que se le perdieron las zapatillas Ya sabemos que está descalzo Y que necesita unos zapatos cómodos Vale Esto aquí ¿Eh? La máscara Pero esto no parece de zombi, ¿no? Pero los zombis no son Es como de persona misteriosa Pero Laura, esto es del juego del calamar Yo creo que le puede servir Que no tiene nada que ver con un zombi Mejor que nada ¿Hay algo más por ahí? Eh, sí ¿Qué más? Una bolsa de basura Bueno, así lo podemos hacer disfrazado No sé Un disfrazado casero No está nada mal en realidad Una bolsa de basura Una máscara Unos zapatos Solo falta algo para el pelo ¿Para el pelo? ¿Ves? Yo tengo el pelo azul ¿Le pintamos el pelo de azul? Vale Y coge también unas pinturillas Para pintarle la cara Claro Vale, pues entonces lo que necesito Es una mochila para echar todo esto, Laura Hola, ahora una mochila ¿Qué te digo? No vamos a llevarlo en las manos, ¿no? Coge una bolsa ¿Quieres que hay mochilas ahí dentro? Listo ¡City size! Perfectamente Le echamos esto Y ya está Una chaqueta por si tiene frío Una chaqueta canva El maquillaje verde Porque siempre es muy bueno Y negro Vale Eh, los zapatos ¿Me los has cogido? Chicos, le vamos a llevar un traje Así que nos acabamos de inventar Alejo y Boa Para que pueda hacerse pasar por un zombi Y podamos rescatarle de la prisión Chicos A ver Vamos a enseñárselo a H4 Que ya lo tenemos todo H4 H4 ya tenemos todo Otra vez Se ha quitado la careta La verdad es que sería un buen disfraz ¿El qué? Es que no sería Para alejo Mira aquí ¿Qué haces así? Se mueve solo con el vientre ¿Qué haces así? Mira la vuelta solo Mira ¿Qué haces así? Solo y se da la vuelta así Mira Oye Ese disfraz casi se lo puso Sari Pero al final no se lo quiso poner Podría valerle para alejo H4 H4 Corre Quítalo de ahí O nos lo llevamos para alejo también ¿Sí? Claro ¿Llegas H4? Venga, cógelo Voy a intentarlo Tienes que subirte en una silla Yo lo cojo Venga, súbete ahí Vale Oye, porque los cuernos de maléfica estos no, ¿no? Los cuernos de maléfica son una porquería No, esto no me parece un zombie Vale Vale Creo que lo tenemos todo Ahora solo falta llevar unas gafas de bucear ¿Para qué? Porque si tenemos que a lo mejor destruir algún zombie A lo mejor se mancha todo de sangre Para que no le pique los ojos H4, ven aquí Hola, H4, pero eso es un zombie Mira, póntelo por encima Verás lo que pareces ¿Así? No, mira Mete la cabeza aquí dentro Y ahora me lo pongo así ¿Así? Te lo pones encima Y andas Cuidado a la cabeza que se le cae ¿Ya? Chicota, pero agárrale los brazos, no la boca ¿Así? Sí Este es el disfraz perfecto para alejo y guau, chicos ¿Os acordáis que Serita Queen casi se lo puso? Pero al final no Porque se le caía y decidió ponerse el disfraz ese Que no valía nada Entonces por eso los zombies nos pillaron Pero ahora vamos a parecer zombies de verdad ¡Mira, mira! ¿Te imaginas estar por aquí por la noche así? ¡Oh! Cuidado que me quita el pelo ¡Que me quita el pelo! ¡Ay! Es que eres un bestia ¡Ay! ¡Mi pelo! Rápido, H4, aponte esto ¿Cómo, H4? ¿Cómo está? Venga, Laurici H4, pero es pece que se te... ¡Ay, por delante! ¡Oh! ¡Mira, parece que viene volando el fantasma! Chicos, es necesario que nos pongamos esto ¿Para qué no nos va a tener unas gafas de buceo? Es muy importante porque si nos cae a lo mejor algo del zombie en la cara nos puede contagiar En los ojos ¿Estás segura? Es verdad, los zombies son tóxicos Ponle unas gafas al muñeco de H4 H4, rápido Estas son para lejos ¡Hala! Así está perfecto ¡Qué asco! Estas tienen una caca dentro ¡Oh! Yo esas no me las pongo ¿Qué caca? Yo pongo estas Chicos, pero están un poco llenas de como de calima, ¿no? ¿Qué tal estoy? A ti te quedan perfectas Pareces una vieja ¿Una vieja? Parece una viejuna Oye, parezco una monja Bueno, no sé lo que parezco, la verdad Pero venga, vamos Creo que es el momento de salir de casa Ya tenemos las gafas para Alejo Así Venga, vamos Oye, chicas, así lo que pasa es que si los zombies nos ven Pasaremos desapercibidos, ¿no? Se creerán que somos zombies y no nos harán nada, ¿no? Exacto, vámonos ya Yo llevo dos trajes en uno Este es de Alejo y go Venga, nos vamos Y las gafas de vieja No las quiero Vamos, Sarita Venga, corre, chicos Estamos preparados Ahora sí que sí Ya podemos ir a por Alejo Porque ya tenemos disfraz para él, chicos Por fin H4, ven aquí No te quedes atrás Venga, Sari ¿Escucháis algo? Sí, escucha como ruido Bueno, ¿será que hay algún coche que han encendido o algo? H4, ¿qué es ese ruido? Parece como el viento, ¿no? ¿Qué? Hay que irse rápido Vale, vale No lo hago nunca Alejo, chas peligro No lo hago nunca No lo hago nunca No lo hago nunca